Este lunes 8 de noviembre las aulas recibirán nuevamente a los estudiantes de las diferentes enseñanzas de la educación general para continuar así el curso escolar 2020-2021 de manera presencial. Por cierto, casi 613 mil estudiantes vuelven a las instituciones de todo el país, entre ellos alumnos del sexto grado de la enseñanza primaria, todos los estudiantes de la secundaria básica, décimo y onceno de preuniversitario, así como primer y segundo años de la educación técnica profesional y de las escuelas pedagógicas. En las provincias de Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Olvín y Granma, pues los alumnos del segundo grupo retornarán a las aulas el día 15 porque comenzaron la vacunación una semana después de lo previsto.